El Hijo de María El Hijo de María El Hijo de María Y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente Ha traído la esperanza Este niño indefenso Acostado en el pesebre Es el salvador del mundo Y nos da vida perena Él nos da la Eucaristía Alimento celestial Se ha quedado con nosotros En un pedazo de pan No olvidemos que ese niño Siendo Dios e inmortal Nos enseña a ser humildes Y proclamar la verdad Hoy la humanidad celebra Y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente Ha traído la esperanza Este niño indefenso Acostado en el pesebre Es el salvador del mundo Y nos da vida perena Desde el cielo abajo La promesa celestial Es el Hijo de María Que la bendición traerá A un rey inesperado Coronado de esplendor Pero Dios se ha presentado Pobre, humilde y redentor Hoy la humanidad celebra Y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente Ha traído la esperanza Este niño indefenso Acostado en el pesebre Es el salvador del mundo Y nos da vida perena Él nos da la Eucaristía Alimento celestial Se ha quedado con nosotros En un pedazo de pan No olvidemos que ese niño Siendo Dios e inmortal Nos enseña a ser humildes Y proclamar la verdad Hoy la humanidad celebra Y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente Ha traído la esperanza Este niño indefenso Acostado en el pesebre Es el salvador del mundo Es el salvador del mundo Y nos da vida perena Hoy la humanidad celebra Y los ángeles aclaman Y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente Ha traído la esperanza Ha traído la esperanza Este niño indefenso Acostado en el pesebre Es el salvador del mundo Es el salvador del mundo Y nos da vida perena El salvador del mundo Es el salvador del mundo Es el salvador del mundo El salvador del mundo Es el salvador del mundo